Hola que tal chicos de Tracos, bienvenidos a mi canal Hoy estoy aquí de nuevo en Conexiles Episodio 4 si no me equivoco Mirar todo lo que acabo de hacer hoy Bueno Hacer hoy, hoy lo he hecho pero claro Detrás de esto hay un app de materiales Mira aquí tengo mi post rico rico Hoy vamos a rellenarlo que aquí en el desierto No vea, me quedo aquí Sediento Un tope de rápido, ay que es eso A esos de esclavos Bueno de esclavos, de gente NPCs que te juegan por aquí Hoy chicos vamos a ir a Coger un par de esclavos porque veis que Mi casa, os voy a enseñar mi casica Mi casica ya está pillando forma Hay un poco de lag en el servidor, no se porque Mi casica ya está pillando forma La voy a enseñar aquí un poquito Para que veáis hecho doble Muro, para que Si viene a rompernos ya que La casita que tenía con Nefal otro día La rompieron y como no he coincidido Con nadie más, no he coincidido ni con Bueno, en general no he coincidido Con nadie de la tribu, pues Es lo que me toca Como no han conseguido meter aún en la tribu Pues Voy ahora mismo por libre Supongo que haré algo con Nefa Pero bueno, aún no está seguro del todo A ver La casita tiene sus cuatro cosillas No tiene mucho Tampoco me he matado aquí demasiado Porque claro, es que Tengo poco tiempo Y he estado aquí farmeando como un No voy a decir la palabra Pero Ya la sabéis todos Pero aquí tengo el de esto de esclavos No sé muy bien como va Aún no he ido por ningún esclavo Pero estaría bien tener un par de esclavos Por aquí por casita Eh Tengo que decir que me falta hacer Por aquí quiero hacer un par de murallas Para cerrar esto bien Y tener arqueros Y toda la pesca Para que así ya no me raidean más Porque Volver a empezar otra vez Me mataría muchísimo, eh Bueno, a ver Tengo visto por aquí Si no me equivoco Un de sitio de De NPCs De gente de esta Para Ay, may Ahora no sé dónde estaba Ah, mira Tengo que decir Esta hacha Esta que veis aquí Esperad Eh Esta chita tan rica Tan buena Me la acaba de regalar Un colega Que está por aquí Por el servidor Se escucha como Son las arañas ¿O qué coño son? Mira, mira como un niño Pumba Bueno, 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 bueno Espérate que se me han puesto Aquí todos en contra Eh Tira, tira, tira Tira, tira Oh, me ha dado Con su prima Que me paraliza 5 bebenos paralizantes, eh Un poco más Y me deja aquí tieso A ver Bueno Voy lentísimo, tío Me han niñado Que no veas, eh Supongo que esto Habrá un límite Y no te podrás mover O algo por el estilo A ver, no me voy a ir A ver, mi casita está ahí Que no se veía Demasiado lejos Ahí no sé qué ¿Eso qué es? ¿Qué hay enfrente? He venido tan escopeteado Con los materiales Y con todo He ido trayendo Y haciendo viajes Que no me he parado Ni a ver Coño ¿Y esto? Hola Qué guapo Me falta algo Hay esqueletos ahí O eso parece Dios mío A ver Vaya tela Me va a hacer de noche Si veo que se ve demasiado mal Haré un corte Para que no os tengáis Que tragar la noche Porque macho Bueno chicos Ya estamos por aquí Vamos a seguir con nuestra misión Creo que me voy a dirigir allí A ver si veo NPCs Para Como he dicho ya antes Coger alguno Y traérmelo para aquí En tamearlo Por así decirlo Como se dice en el arc Bueno voy a dar la vuelta Porque veis Aquí hay un precipicio Y voy a ir por allí Vamos, vamos, vamos Vale Tengo que decir que me lío bastante Con los botones Ayer estuve entrando al arc No me acordaba de como se cambiaba la cámara Entre un juego y el otro Ya me estoy volviendo loco Más todos los que juego Es algo Bastante complicado La verdad Cuando estás jugando muchos juegos a la vez Se te va la pinza Pero bastante A ver Por aquí Normalmente Tendría que haber algún Uy Alguien ha estado por aquí Lo cual Lo veo jodido eso De que hayan NPCs ahí arriba ¿Has visto algo? Me lo ha parecido No, no hay nada A ver Vamos a seguir subiendo A ver si vemos allí Las sogritas que veíamos desde casa Pero me da Pero me da a mí que está complicado Y que no va a haber nadie No, no hay nadie No Me está costando esto de encontrar NPCs De verdad No hay nada en ningún lado No sé qué les pasa A ver Vamos a mirar desde aquí A ver Vamos a ver Que no quiero perder la ubicación Vale Mi casa está por aquí Si no me equivoco Aquí el acantilado Pues Los Los suyos Sería que Es que no sé No sé Estoy más perdido No quiero moverme demasiado Para no perder mi casa Pero es que No voy a encontrar NPCs Si no salgo de aquí A ver Es que no hay NPCs No hay animales ¿Qué pasa aquí? Está el servidor de Conan Últimamente un poquito espeso A ver Rinoceronte Nada No queremos saber Una color rinoceronte Al menos Por lo menos Me está este solo Con alguien ya diferente Pero solo Son bastante complicados La verdad A ver No sé si volver Para mi casa Ir para la otra dirección A ver Aquí en el chat Están contando Una pedazo de historia Que no vea A ver ¿Dónde puede haber NPCs? Tío ¿Dónde coño Podría haber NPCs? Mira Ahí parece que hay algo ¿No? Ahí arriba Vale Pero ahora Tengo que subir ¿Y cómo subo? Ay que estoy cansado Hola Los elefantes También tienes que ser Tochos ¿No? A ver si puedo subir Por ahí Hop A ver ¿Y cómo se sube? Es que por ahí Hay elefantes Me van a poner Fino Si subo por ahí Me van a poner Fino Fino A ver Vamos a dar un rodeo Un rodrilo Porque si no Voy a cargar Uy Que lagazo Tranquilito Que voy con lag Eh ¿Qué? Chaval ¿Qué haces? Chaval Que te reviento A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos A ver si te voy a ver ¡Aaah! Están tonteros Uy Uy Ay Vamos a ver Compañero Tengo que subir Hacerlo como queráis Pero yo tengo que subir No 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 ¡Adiós! ¡Adiós! A ver ¿Quiere dejarme subir, tío? No voy a dar toda la vuelta Más vuelta aún De la que he dado ya Pero ¿Cómo hay tantos rinocerontes En esta zona? Yo lo que quiero son personas No rinocerontes A ver ¿Conseguiré pasar sin que me maten? La cuestión es esa ¡No! ¡Come en paita! ¡Come en paita! ¡Sube! ¡Johnny! ¡Sube! ¡Sube, Johnny! ¿Eso qué es? Me la estoy jugando mucho, eh ¿Y eso? Tiene pinta de estar Totochaco ¡Y ese más grande aún! ¿Qué? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! Pero si está plagado De bichos raros ¡Corre, Johnny! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí lo escucho Lo escucho que viene Hola No, el elefante No, el elefante también No ¡Da media vuelta! ¡Da media vuelta y corre! ¡Por tu vida! ¡Por tu vida, Johnny! ¡Por tu vida! ¡Que no puedes luchar contra todos! ¡No puedes! ¿Pero hay tribus aquí o qué? ¡Baja! ¡Baja! ¡Uy! 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 ¡Lo escucho! ¡Lo escucho muy cerca! ¡Lo escucho muy cerca! ¡Corre, Johnny! ¡Corre! ¡Qué plato más bonito! ¡Luego tengo que volver! Ya no me sigue nadie ¡Agáchate! ¡Agáchate, primo! ¡Agáchate! A ver Tengo que encontrar por algún lado, tío No puede ser que no haya... Vamos a ver, compañera, eh Que a ti sí que te meto Que corra de los demás no significa que voy a correr de ti ¿Qué hace? ¡Uh! ¡Hola! ¡No! ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salva por tu vida! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es, tío? Aquí hay muchos bichos raros ¿Qué coño son estos bichos? Dejadme en los comentarios ¿Qué son estos bichos? Que están muy locos Son deformes ¡E, e, 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 e... ¡No, no, no! ¡Se pelean con las genas! ¡Las matan! La ley del más fuerte, chicos A ver Mira, mira, mira Se pelean con todas las llenas Espera, te voy a matar a esta A tomar por culo Corre, corre Antes de que acaben con las llenas Vengan a por mí Mira, mira Mira, mira cómo va, mira cómo va Lo va a reventar Mira, mira, mira Adiós Rip llena Rezaré por ti Corre, que después voy yo Vamos a ver Tendría que haber Elefante no No quiero pelear con un elefante Me va a desmontar Que parece que estoy muy fuerte Pero en realidad soy un debilucho A ver ¿Esto qué? Aquí no hay nadie No hay nadie Vale, chicos Por fin hemos encontrado Ahora es cuando entro en acción Y me hacen ¡Zah! Y me matan No sé por qué Lo estoy como viendo ya Pero bueno Estoy Lo que viene siendo Bastante lejos de casa Porque me Mirad A ver No sé si se ve el puntero Estoy aquí Y mi casa está Por aquí Así que GG Bueno Ahora viene cuando la matan O cuando me matan En este caso Podría encontrar A ver si hay alguno Con Uno solo, ¿no? Porque vamos Ya se han vuelto locos Ya se han vuelto locos Vamos a ver si Encontramos alguno Que esté solo Porque es que Con tres Yo solo Lo veo Jodido Vamos a intentar Liarlos Hacerles un poco La trama ¿Ves? Ahora se ha separado uno Ven, compi Ven 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 Que te duerma Ala Panahorio Ahora Coño, digo Yo como va esto ¿Sabes? Mira Toma Uno atado No sé si podré llevarlo Hasta casa, eh Se va a despertar Antes de tiempo Voy a hacer pringao Toma, tonto A ver ¿Tú también quieres? Toma, porrajo Ola, ola, ola Que estoy pegado rápido, eh Otro ¿Tú también quieres? ¿Solo puedo llevar a uno? Si me pongo la otra mano Otra cuerda Chicos Solo me puedo llevar a uno Tú, que eres más guapo A ver ¿Ahora cómo lo hago? ¿En serio? ¿Lo tengo que arrastrar hasta mi casa? ¡Ábralo! ¿Cómo te voy a llamar? ¿Te voy a llamar? A ver José Antonio Vámonos, José Antonio Eh, 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 eh Vamos a ver Que a ti no te he dado vela En este entierro Toma, tonto Te mato José Antonio, vamos Uy, que me lo cargo Menos mal que me he tocado ahí A ver Para ir a mi casa Primero cruzar ¿Me lo podré llevar por el agua? Si puedo, si puedo Ay, ay Vámonos, José Antonio Que tenemos un largo camino por recorrer Te voy a enseñar el mundo Tú que solo mirabas la hoguera Ahora vas a recorrer el mundo Mira tú que bien Yo diría que me tendría que seguir girando para acá José Antonio, vas bien No te hago queje ¿Eh? Vamos, va, José Antonio ¡Vamos, José Antonio! Que te voy a pasear por el mapa A ver, ¿dónde estoy? José Antonio, vámonos 10 caminos para el casero Tío, estoy Allí otra vez A ver Tengo que encontrar Si no me equivoco Mira, ahí hay una casa Lo cual a la derecha Pues por donde he venido yo Que me acuerdo Mientras no se me despierte El mamonazo este Todo irá bien A ver Va bien Va bien Has tragado mucha agua Se te va a ver el culo Como se sigan bajándose los pantalones Se te va el culo, compañero ¡Vamos, va! Que es un largo trayecto hasta mi casa Hasta mi house ¡Vamos! ¿Se despertará este o qué? Si, mientras esté atado No, no Espero ¡Vámonos! ¿Puedo ir para ahí? Para allí Subir la cuesta A ver José Antonio, te dejo aquí un momento, eh Que es que la cosa se va a poner tensa ¿O no? ¡Epa! ¿Pero cómo me ha dado? A tomar por culo Ni escudo Ni polla Tranquilo, eh No te ha pasado nada ¿No, José Antonio? ¡Vámonos! Hay que subir Por algún lado Digo yo Por algún lado Se tiene que subir Vamos a ver Que no me despierta José Antonio Inútil Creo que le voy a retirar Es que, tío ¿Por dónde subo? No me acuerdo ya ¿Cómo he bajado? Supongo que por aquí Se podrá subir, ¿no? Vamos, no te quedes encasquillado, eh Vamos a ver ¿Dónde vas tú tan contenta? Venía a sobrar, ¿sabes? Subamos para arriba Ay, que me caen sus ojos, Antonio ¿Lista? Ni descansar me ha dejado Inútil Tira Descansa, va Si cuando me quito eso Ah, por eso voy cansado Todo el rato Vámonos Que nos lo vamos a pasar bien Tú y yo, compañero Vale, ya estoy subiendo Aquí hay la puestecita Vale La siguiente para la derecha Y giro Y ya casi llego a mi casa No sé lo que tardará esto Entamear O no sé Realmente no sé Cómo va Eh, por cierto, chicos Una cosa muy importante Este fin de semana Empieza a grabar ARK La temporada nueva Sé que os lo sé Sé que lo estabais esperando Lo sé Mucha gente Muchísima gente Está esperando La temporada nueva Porque es que es una pasada Lo que Lo que vais a ver Vais a flipar A ver, tío Pesa mucho, eh Cabrón Vale, ahora tiro Para la derecha Estamos llegando Estamos llegando ¿Había una tribu? Pues seguramente No habría nadie Para variar, ¿no? Tío Me voy a fundir el agua Y la comida A ver, sigamos Estamos cerquita de casa Ya, ¿veis? Por aquí está el agujerito Aquel, creo Dice uno Dios, no puede ser Pues si ha sido Si te han matado Si ha pasado algo así Puede ser Lo siento Vamos a ver Vale Todo recto Lo que pasa es que Voy a estar un rato cansado He tenido que ir a por el Birro de la otra punta Del mapa Es que Telita, eh Hop, hop Vamos José Antonio No veas, tío Seguro que os guío El más gordo de todos Macho, no veas como pesa Vamos, va Vamos Mi casa, ¿dónde está? Falta mucho Está por ahí ya, ¿no? Ahí, ahí sí que está Ahí está el agujero En medio Lo cual Se tira por aquí Ahora es cuando me dice Que en esa tribu Ahí había una tribu Con Con gente Y es que Que me deje Ay, Dios mío Me sacan de quicio, eh No paren de salir, bicho Vamos El pobre este, tío Yo no sé si se tiene que despertar algún día O sea, Antonio está bien Ay, qué pelito más guapo tiene A ver Estamos cerquita ya, chicos Tranquilos Vamos Vamos para casita Esa es mi casa, ¿no? No, no El rinoceronte, no Ahí tampoco hay que jugarse la tanto No, no, no Corre Corre, no vienes atrás Corre José Antonio Pero, ¿qué haces? Imbécila Le he metido ya a José Antonio, ¿no? Es que se va tirando para atrás ¿Será, cerda? Le he metido ya a José Antonio ahí, ¿no? A ver si le he perdido ahora, ¿sabes? Exiliado en Orgeimer ¿Y qué hago con este ahora? Coger No, 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 no No está convertido aún ¿Y cómo sé que está...? Tengo que ponerle algo Tengo que ponerle la sopa esa Tengo que ponerle la sopa y un arco Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí Ya te hemos traído a José Antonio Ya lo tenemos dando vueltas Pero me falta darle la sopita esa Lo cual La tendría que hacer He pasado muchísimo rato ya por aquí Lo habréis visto Que he ido de una punta a la otra del mapa Y todo el rollo Bueno, lo vamos a dejar aquí Para el próximo capítulo Ya empezaremos con la temporada de algo Como he dicho antes Y bueno Eh, chicos Like, favoritos, suscribiros Y adiós ¡Suscríbete al canal!